¿Por qué? Muy bien compañeros, así es. Muy bien, así es. Estamos en el salón de los pasos perdidos. Hace un rato nada más terminó la presentación de lo que es este proyecto de ley por parte de Carlos Heller. Y estamos, como decían, con la diputada Bernaza. Bueno, aquí primero que nada le damos las buenas tardes. Usted ha dicho que esto no debería ser extraordinario, que debería ser algo que suceda siempre. En realidad lo que digo es que no debiera obligar el Estado. La verdad que uno esperaría que las personas con grandes fortunas en una sociedad que está pasando una tragedia histórica, que esas grandes fortunas voluntariamente pudieran hacer este aporte. Pero bueno, para eso está el Estado, para eso las sociedades constituyen Estados, justamente para regular la convivencia y en todo caso distribuir y poner el dinero y los recursos donde hay que ponerlos. Así que bueno, ese es el sentido de las leyes, el objetivo de este Congreso. Y aquí estamos para tener una ley extraordinaria en una situación extraordinaria. ¿Se estima que va a tardar 20 horas? ¿Puede ser que mañana a las 8 recién se esté terminando esta sesión maratónica? Y sí, porque muchos quieren argumentar y contraargumentar. Hay opiniones de la oposición que nosotros necesitamos clarificar. No tanto para los propios congresales, que uno también trata de clarificarles, pero sobre todo para la ciudadanía, para que no haya confusión acerca de qué se está votando. No se está votando un nuevo impuesto, es un aporte por única vez y tiene destino específico. Muy bien, compañeros, lo queda escuchando entonces la diputada de la provincia de Buenos Aires por el frente de todos. Buenas tardes, Maxi Leñani la saluda. Quería preguntarle en particular respecto de lo que manifiesta la oposición, que considera que sí es un impuesto y que considera que es confiscatorio y que esto no corresponde, porque ya se está cobrando por otro lado. Más allá de que el oficialismo tiene los votos, ¿usted prevé que esto puede llegar a terminar en un litigio judicial, una vez aprobada la ley? Los argumentos son muy endebles y no dejan de ser argumentos propios de quien está transitando una suerte de egoísmo y de no darse cuenta de la situación que estamos pasando, ¿no? O sea, la verdad que son fortunas que lo que se les está pidiendo es mínimo respecto de su propia reproducción. Son fortunas que rápidamente se recomponen de apenas un 2% que se les va a pedir por única vez. Así que no hay ninguna confiscación. Confiscación es otra cosa en términos legales. Y la verdad que a mí, si fuera una de estas personas con esta gran desfortuna, me daría mucha vergüenza presentarme a un estrado judicial para decir que me han sacado dinero para pasárselo a programas que tienen que ver con el combate a una pandemia. La verdad que yo espero que más allá de los argumentos de la oposición, en los hechos no suceda, no haya muchas presentaciones. Hay quienes, por ejemplo, el titular del Banco Macro, ha dicho que se viene una rebelión fiscal. ¿Eso lo cree posible o lo ve más como una expresión en contra de este proyecto y nada más? El presidente del Banco Macro se ocupó de ser noticia en todos los grandes medios. Hubo claramente una definición de él de movilizar a la opinión pública alrededor de esta idea. De hecho, apareció en las primeras planas de diarios muy conocidos, de mucha circulación, diciendo esto, con lo cual me parece que él estaba llamando a la rebelión fiscal. No es que él la estaba describiendo. Él estaba operando políticamente. Nada más que lo recubre como un interés empresario a sus dichos. Pero sus dichos son políticos. Bien. Diputada Claudia Bernatza, muchísimas gracias por recibir IP. Gracias a ustedes y felicitaciones por este emprendimiento periodístico. Muchas gracias.